¿Quién va a realizar la obra de San Joté? ¿Una madre caritativa o un padre que nos ayude? ¿Una madre? ¿Una madre que nos ayude? ¿Una madre que nos ayude a realizar la obra de San Joté? ¿Una madre que nos ayude a realizar la obra de San Joté? ¿Una madre que nos ayude a realizar la obra de San Joté? ¿Una madre que nos ayude a realizar la obra de San Joté?